Hola, soy Dani Córdoba y estamos en El Guabo, una de las ciudades con mayor producción de banano. La finca de Jessica Ramón nos abrió sus puertas para conocer el proceso crecimiento del banano desde su raíz hasta cuando llega a sus hogares. Es muy importante hoy en día mantener y seguir de manera rigurosa los protocolos de bioseguridad para evitar contaminación con fusario raza 4 y COVID-19. Es por eso que al ingreso de nuestras plantaciones todos los visitantes, trabajadores y vehículos son desinfectados. Hola, mi nombre es Edwin Patricio Melo Proaño, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Bananeros El Guabo. Hoy es un día especial en familia Ecuador, Canadá, Asoguabo, Equifrid. Estamos en una finca orgánica de una productora Jessica Ramón de Asoguabo, denominada San Vicente. Bienvenido a todos. El ingeniero Víctor Márquez nos va a guiar en un recorrido técnico para que podamos ver de cerca el cultivo y proceso del banano. La plantación demanda condiciones climáticas y de suelo adecuadas para un buen desarrollo y producción. Es decir, debe contar con suficientes horas de luz y precipitaciones. Además de buenas prácticas agrícolas, en esta plantilla podemos observar las características de una plantación saludable, en las que apreciamos fácilmente el número de hojas sanas, signos de buena nutrición y riego adecuado. Además de un vigor de tallo apropiado, la unidad productiva siempre tendrá tres generaciones a la vista. Hijo, madre, nieto. Por eso es importante realizar el desmadre, que es la selección de los mejores hijos, para así dejarlos más vigorosos y mejor ubicados. Para garantizar un cultivo sano, es indispensable prevenir la aparición de enfermedades y plagas por medio de fungicidas para el control de cigatoca negra, que se presenta como quemaduras en el centro de la hoja. Mediante aspersiones aéreas, se logra una buena cobertura, asegurando la protección de la hoja. Debemos mencionar que para el banano orgánico, se utiliza fungicidas de origen natural, mientras que para el banano convencional, se utiliza productos de procedencia química, permitidos por el mercado. Igual de importante es la fertilización con productos orgánicos y de origen químico, que serán aplicados de acuerdo al requerimiento del cultivo y su estado de desarrollo, los cuales serán esparcidos alrededor de cada planta, guardando cierta distancia de su raíz. Una vez que la planta pare, se realiza el enfunde para proteger la bellota de posibles plagas y daños de animales silvestres. Al mismo tiempo, se coloca una cinta de color que servirá para identificar su semana de cosecha. A continuación, se debe realizar el ensunche, que consiste en amarrar la planta y así evitar que se caiga por acción del viento o por el peso mismo del racimo. Alrededor de la semana 2, se procede al retiro de las manos no comerciales para lograr que el racimo obtenga el peso y forma deseada al momento de la cosecha. Al mismo tiempo, se realiza el desflore, garantizando así una fruta de óptima calidad y presentación. Finalizando la segunda semana, es necesario colocar protectores entre las manos de los racimos, así evitaremos el contacto y daño físico entre ellas. El desoje es una labor necesaria para la protección del racimo. Consiste en remover las hojas más viejas y las que estén haciendo contacto directo con la fruta, y éstas, a su vez, sirven como abono. Un racimo de banano está listo para su cosecha alrededor de la semana 12, siempre que su calibración sea la adecuada según los estándares del mercado. Una vez seleccionado el racimo que se va a cosechar, el mirador procede a preparar la planta, desamarrando el zuncho, cortando las hojas que puedan dañar la fruta. Luego se realiza un corte en el tallo de la planta y otro en el tallo del racimo, mientras un arrumador espera para trasladarlo en una cuna hasta el cable vía, donde los racimos son sujetados y posteriormente dirigidos mediante garruchas hacia la empacadora. El viaje del racimo termina aquí en la empacadora, donde la fruta es lavada y calificada para posteriormente ser empacada cumpliendo los más altos estándares de calidad. Una vez que los racimos llegan a la empacadora, pasan por una inspección para confirmar calibración y estado fisiológico de la fruta, que se realiza mediante el corte de un dedo que adopta el nombre de testigo, en el que se confirma la consistencia del banano. Posteriormente, se realiza el lavado a presión de los racimos para eliminar la posible presencia de cochinilla y escama. Una vez lavado el racimo, comienza el proceso de empaque, que inicia con el desmane de la fruta para pasarla a la tina, en donde un selector procede a realizar una limpieza y posteriormente cortar las manos en clúster, que debe contar con cierta cantidad de dedos. Esto va a depender de las especificaciones del mercado donde se vaya a exportar la fruta. Y en el caso de haber dedos sobrantes, estos pasan a ser rechazo. Estos rechazos se venden en el mercado local o se usan para hacer puré. Luego, los clústeres seleccionados pasan a la tina del desleche, en donde reposan alrededor de 15 minutos para posteriormente ser recibido por el pesador. En esta parte de la empacadora, la fruta es pesada para cumplir con el estándar internacional de 18.14 kilogramos. La fruta es colocada en la bandeja hasta llegar al peso y patrón de empaque requerido. Una vez que la bandeja está llena, pasa hacia el área de fumigación, en donde se aplica productos bactericidas y fungicidas en la corona del clúster para evitar su pudrición en el transcurso del traslado hacia su destino. Al tratarse de fruta orgánica, se le aplica productos naturales. Según las exigencias del mercado, en el banano orgánico se realiza un encintado, mientras que para el banano convencional se utiliza etiquetado individual. Esto sirve únicamente para que la marca sea reconocida en los supermercados y por los cajeros. Y aquí tenemos la fruta empacada y paletizada para ser trasladada al puerto, donde será exportada a Canadá y a muchos otros destinos del mundo. Seguido de esto, el banano llega a su proceso final dentro de la planta empacadora, que es embalado para poder ser estibados en palets de 48 cajas, que serán trasladadas en camiones hasta el puerto destino, donde serán embarcados en buques para así poder llegar a mercados internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!